La derrota ante Colombia dejó muy dolida a la selección nacional, que olvida el capítulo gris del domingo y se enfoca en el próximo partido eliminatorio ante Uruguay en Montevideo. Obviamente que es una tristeza inmensa para nosotros no haber quedado con los tres puntos, pero tenemos que pensar ya en el domingo, no quedarnos en el partido de ayer. Creo que en la victoria, así como en las derrotas, se sacan conclusiones, hay cosas que mejorar seguramente que sí. Y bueno, ahora pensar en Uruguay, pensar que es un partido complicadísimo, pero como le dije antes, no antes del partido, si ganábamos no estamos todavía en el Mundial y si perdemos tampoco, va a ser sumamente difícil y va a ser trabajoso, pero no es imposible. Es de sabios reconocer sus errores. Renzo Reboredo hace un mea culpa por su error ante Colombia y pone paños fríos a las duras críticas. Resolví mal, seguramente, obvio, y fue gol. Y nada, sobre eso yo me hago responsable por mi decisión. Porque muchos dicen que la quise parar para adornarme, para salir jugando y todo. Yo creo que gente ignorante, si es que no sabe cómo juego yo, que nunca prefiero pararla o complicarme, no tengo ningún problema con que me p*** por votarla, así que eso quede descartado. Yo no quería nunca pararla para salir jugando o quedar bien, simplemente decidí engancharla y ya. Paralelamente, el próximo rival de la bicolor olvida el tropiezo ante Venezuela y piensa en la selección nacional. Los charrúas entrenan a doble horario en el Complejo Celeste para que no vuelvan a caer ante la selección peruana. Consciente también que no nos sirve para nada quedarnos en eso, porque ya nada podemos hacer. Simplemente aliviar el efecto de eso con un buen resultado el próximo domingo. Regresó a Tienda Crema. Nolberto Albino Solano está de vuelta en Universitario de Deportes, pero no como jugador. En esta ocasión volvió como flamante entrenador merengue. Asimismo, el maestrito Solano dirigió su primer entrenamiento con Cazaquilla Crema. Ñol aún no se acostumbra a que le digan profe. No más, tío. Todo con respeto no hay problema. Yo estoy feliz que me engañó. Me siento extraño que los muchachos me digan esto. Profe, todos desafíos, todas esas cosas me encantan. Así empecé al fútbol, nunca tuve miedo. Cuando tuve 17 años fue mi primer día que debuté, entonces ahora lo siento igual como entrenador. Espera plasmar toda la filosofía inglesa, conociendo bien a su plantel para hacer una mezcla de garra crema con el juego europeo. La realidad es que el equipo vuelva a tomar esa identidad, que universitario sea difícil aquí en casa, que sea un club con el protagonismo.